Y ahora nos ha tocado visitar el bar Luxury en el piso del Arcor. Tenemos con nosotros al dueño, él es Germán, que también comparte el bar con tu hermano. Bueno, explícame, ¿cuánto tiempo lleváis con la diana? Pues la diana la montamos, llevamos abierto desde abril y la montamos aproximadamente un mes después de abril. En abril, mayo aproximadamente montamos la diana y la verdad es que va muy bien. ¿Habéis notado algún cambio de clientela? ¿Viene cliente especialmente a jugar a la diana? Bueno, vienen cliente a jugar a la diana, pero como aquí en el piso hay dos o tres dianas también montadas, pues entonces van a muchos sitios, pero también tenemos la clientela fija de aquí, de este bar. Los tres equipos están jugando el campeonato de Benarmadena y aparte tenemos dos equipos, uno que tiene mi hermano y otro que tengo yo, en la previa Andalucía y otro en el campeonato nacional por equipo. ¿Habéis organizado aquí en el local algún torneo? Sí, organizamos uno hace aproximadamente un mes, mes y medio y nos trajeron otra diana más para que no fuera tan seguido y tan pesado y la verdad es que salió muy bien. Me imagino entonces la experiencia con la diana Radical buena, ¿no? Sí, muy buena. Yo no había conocido nunca este tipo de diana y desde que la conocí es una cosa muy entretenida, además puede jugar por internet, que la verdad muy bien, muy bien. Gracias.